De pronto, otra vez vuelvo a sentir lo mismo, me estaban, como que me estaban ahorcando, no sé, me faltaba mucho la respiración, y luego salí llorando, salí así, porque yo nunca había visto nada así, bueno, nunca había, me había pasado nada, como ese día Ese edificio había sido un hospital, una clínica, pero ya hace muchos años, más de 20, más de Bueno, era una olla de barro, llena de oro, al constructor que la quiso tomar, al momento de quererla tomar, se encontró que la olla desapareció, y un demonio salió de la pared, el señor contó su historia, vio muchas cosas, a los dos días fallece con un vestido blanco, con un vestido blanco, y entonces cambió, por la sala de la casa del anciano, de un costado, porque pues eran mis dos días, seis primas, y nada más dos hombres, pero estaban niños, eran dos de mis primos que después estaban niños, los que vivían en esa casa, prácticamente eran puras mujeres los que vivían ahí, entonces después de que esta señora hizo eso, este espíritu de esta persona, empezó a, pues sí, a, a manifestarse de manera mucho más fuerte De voltear con él, yo vi a alguien parado sobre, sobre el costado de mi cama, era una sombra negra, así, un bulto negro, alto, y fue cuando yo volteé para con él Las ánimas Desde San Pedro de las Colonias, bajo la conducción, de Sergio Eduardo Quiroz Buenas noches, mi nombre es Sergio Eduardo Quiroz, y el día de hoy, les traigo un suceso macabro más, que sucedió en nuestro país, específicamente, en Ciudad Madero, Tamaulipas La historia, que les narraré a continuación, es una historia de tragedia, de drama, y de Y es tan impactante, porque en este caso, hablamos de voces demoníacas, atacando a una niña de 11 años, y que dichas voces, la obligaron y la llevaron a cometer una tragedia, que quedará para siempre marcada, en la historia, de los asesinatos de horror, más extraños, de este país Una casa común y corriente, un matrimonio con cuatro niños, solo hay algo inquietante Fernanda, la niña de 11 años, escucha voces desde el infierno, incluso asegura que habla con el mismo diablo La familia no pone mucha atención a lo que creen que es solo la imaginación de la menor Pero la tragedia azota la casa, la pequeña niña de nueve meses, su hermanita, ha muerto por males congénitos, según el hospital de Ciudad Madero, Tamaulipas El entorno familiar se torna fúnebre, y aún no pueden salir del duelo, cuando la siguiente semana, el niño de 3 años de edad, muere por asfixia Se torna un ambiente macabro en la casa, la niña de 9 años, ahora entra en crisis nerviosa, y es internada en el hospital, la niña no quiere regresar a casa, comenta a los médicos a sus padres, que no quiere que su hermana mayor Fernanda, la toque, que dice cosas malas, y que ella es mala, y entre tanto caos, la familia vuelve al hospital, ahora porque Fernanda de 11 años, intentó suicidarse con medicamentos, su suicidio no fue exitoso, cuando los médicos le preguntan, porque la razón, del intento de suicidio, la niña, hace confesiones aterradoras, lo hice porque el diablo me ordenó suicidarme, para unirme con mis hermanos, a los cuales asesiné, empieza la descripción macabra de como realizó los asesinatos, cuando el diablo salía de las sombras, le indicaba que los matara, a la niña de 9 meses, le tapó con sus manos la nariz y la boca, hasta que dejó de respirar, y al niño de 3 años, lo asfixió con una almohada, quiso asesinar a la niña de 9 años, pero esta era más astuta, y pudo defenderse, una historia de horror que sacudió a Ciudad Madero, Tamaulipas, y que deja ver, que la imaginación, o el contacto con el inframundo, es capaz de una desgracia de magnitud enorme. El inmaculado Aleluf CC por Antarctica Films Argentina